Flavio B.I. 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 Sí, él es él, es Flavio. Y ¿sabes qué? Hay una siguiente parte en la que él te sigue cantando. No me mientas, si es que es así, no me importa, yo quiero luchar por ti. Vamos nena, si quieres estar conmigo, o si tal vez prefieres ser solo amigos, eso me haría muy mal. Ya lo sé, ya lo sé, ¿quieres estar conmigo, quieres estar conmigo, ¿quieres estar conmigo? Es lo que pregunta Flavio. Sí, 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 lo logró, ¿no? Lo logró señor, lo logré. que chévere bueno entonces te dejo para que hables con él y bueno sean felices por siempre, un fuerte abrazo chao gracias o sea la buena te sacó te puso los cachos que cae de risa bueno que se siente ser cacho quedo en casa hola buenas noches con sol hola que tal te llamamos de parte de motivaciones perú una persona muy especial te dedico una canción te gustaría escucharla no me entiendo de donde me llamo de motivaciones perú somos una empresa que hace serenatas virtuales debido al covid antes eran serenatas en persona pero bueno por el covid hacemos virtual y una persona muy especial Solange te dedico una canción ¿te gustaría escucharla? ¿me podrias decir que es la persona más? no la idea es que escuches la canción y que tu adivines él la compuesta la canción con su puñiletra me ayudas a en la grupo igual de autónomas y no te dices no te queda gracias ¿Por qué no fuiste sincera conmigo? Tú eras todo para mí Estoy sorprendida, en serio Es una persona muy especial Que comienza con él ¿Cuál es su nombre? Tienes que decirle su nombre, si no, no vale nada O sea, yo sé su nombre, yo sé su nombre Por eso te digo, Luis, es Luis, ¿verdad? Sí Ok, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a Luis? Pero es que me trato también como la patada, en serio Quiero hablarle y siempre como que Siempre pone una barrera, ¿no? Al ver algunas cosas O sea, siempre se pone a... A la descensiva también Es que no sé, me da mucha vergüenza hablar No te conozco Yo solamente soy un medio, entre ustedes Claro, pero... Me da vergüenza No sé No me puedo playar, soy un poco tímida ¿Quieres reconocer un error, tal vez? O mandarle una canción de vuelta Sí Muy madurez No sé, estoy en shock Estoy totalmente en shock Tal vez podrías cantarle algo como esto, ¿no? Sabes, Luis, me siento mal Lo que hice no me lo puedo perdonar Sabes bien que hoy quiero regresar Sí, está bien Y algo tal vez un poco más crudo también, ¿no? Algo como, por ejemplo Siendo sincera No tienes el mejor cuerpo No tienes la cara más linda ¿Por qué me botas como si fuera una basura? Deberías de agradecer Estoy arrastrada por ti Que te quiero dar mi panocha Que soy capaz de escuchar panocha De Farall of Shady contigo Mientras me haces el amor ¿Estás dispuesta a hacer eso con él? No Somos amigos Entonces no vale la pena nada Bueno, muchas gracias Hasta pronto Suerte Y ya hablas con él por privado Chao, hasta pronto Chao Si no escucha panocha contigo No vale la pena A mí Me está llamando Renato Quinteka Me dice ¿Tú crees que puedas llamar a una flaca que me gusta? Y nos hemos peleado, porfa Hazte una, pero es muy gozo Sé que tú harás que me perdones Te pongo un whisky en Perú, concha de su madre Concha de su madre Es solo para colaboradores, bebé Colaboradores, bebé Pero ya, ya pasa Pasa el cel al toque Y la historia Ya, ya pasa el cel y la historia Al toque, concha Quinteka le hace Dedicatoria a su flaca Y lo terminan choteando Es una cosa así Y descubre que es cachudo o algo así A ver Gordo Quinteka nos manda la siguiente historia Hola rata Estoy gordito Ya lo sé Pero bueno Sé que le incomodan muchas cosas Que ando pasando en Bolivia Pero no me di cuenta Y que mis sentimientos hacia ella son reales Y que me perdone Y que me dé una oportunidad Y que todo será mejor Su número es el siguiente Floreala bien Se llama María Fernanda Una canción gozo, pues Y que no desconfíe de mí Y cosas así, pues Puta, desconfía mucho de mí Ya sabes más o qué pasó Y puta, que me perdone, pues Cómo no va a desconfiar de ti Pes ratas Si estás en una casa Con Erika Teltro ¿Quién chucha no va a desconfiar así Huevón de mierda? Aló, buenas noches María Fernanda Sí, buenas noches Hola María Fernanda ¿Cómo estás? Te llamamos de parte de Motivaciones Perú Una persona muy especial Te dedica una canción ¿Te gustaría escucharla? ¿De? De Motivaciones Perú Una persona muy especial Te dedica una canción ¿Te gustaría escucharla? A ver Sí Sé que estás desconfiando de mí Sé que piensas que soy un mentiroso Sé que no te importa lo que yo te vaya a decir Porque dices que más importan las acciones Sé que ya me has dejado atrás Yo aquí en este lugar no te puedo olvidar Siempre te mantengo en mi cabeza Cuéntame cómo estás ¿Acaso ya estás hablando con alguien más? Yo en este lugar Me siento atrapado sin una forma de escapar Yo solamente te amo a ti ¿Qué pasó María Fernanda? ¿Por qué te ríes? No, porque tiene nombre mío ¿Eres venezolana, María Fernanda? Sí, sí, sí Porque eso es... O sea, la estás catando con mi nombre Sí, es que la canción dice eso María Fernanda María Fernanda, escúchame Solamente pienso en ti Te necesito, perdóname Te juro culpable no soy Te amo solo a ti No más, María Fernanda Confía en mí Gracias, está bonita la canción Bueno María Fernanda, esa canción la ha compuesto él con su puño y letra ¿Podrías adivinar su nombre? Sí Sí, creo que se llama Renato Es él Sí, es Renato Efectivamente Sí Muchas gracias ¿Hay algún mensaje que quisieras dejarle, Renato? Tengo un poquito de roche Pues estoy así como penada, nerviosa No sé qué decir ¿Pero algún mensaje que quieras dejarle? ¿Algo tal vez? ¿Que quieres verlo? ¿Que vas a creer en él? ¿Que vas a confiar en él? Que lo quiero mucho y que lo espero pronto Bueno, escúchame María Fernanda Una última cosa Te agradeceríamos un montón Que pudieses dejarle un follow a nuestra página Andrés W. Salas en Instagram En Instagram, ya no, déjame agregar Déjame agregar de una vez Bien pensado, Woody Creo que ya te vi ¿Tienes foto con Pato Parodi? Sí, sí, ese soy yo, ¿ah? Ya, ya, ya te estoy siguiendo y... Y veo tu transmisión Dale, muchas gracias María Fernanda Entonces, un fuerte abrazo Gracias Es una cagada ¿Por qué, güey? Estoy haciendo mi show, qué viejo Estoy haciendo mi show, ¿no? El serrucho sale De broma, de broma Tranquilo, muchachos Somos profesionales, carajo Estaba Amoya Es para Ana Paula Y quiere que ella regrese Ella está ahorita en Estados Unidos Sí, 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 sí Dame tu re... A su viejo el perico me vuelve Dios En fin, vamos a seguir con el... Aló, buenas noches Con Ana Paula Sí Hola Ana Paula Estamos llamando de Motivaciones Perú Y hay un amigo que te quiere dar un hijo como presente ¿Te gusta? Sí Ok, queríamos hablar en inglés simplemente para bajar locura Pero bueno, esta canción te la dedica a esta persona Es muy especial Él quiere que tú sepas que él te quiere demasiado Y esta canción la compuso él mismo con su puño y letra Estamos juntos como enamorados por cuatro meses Quiero que sepas que cuando acabes ya Toda esta mierda Voy a irte a visitar Te amo Ana Paula Hola Ana Paula Esta es la canción que te dedica este amigo Sí, 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 sí ¿Puedes decir su nombre? Gustavo Sí, es Gustavo Alucina ¿Hay algo que te querías decirle a él? Que me parecen muy bonitos Lo que ha hecho No me lo esperaba la verdad Pero Nunca deja de sorprenderme En serio ¿Algo más que quisieras decirle? ¿Algo más profundo? Sí, que lo amo mucho Y que espero poder tenerlo otra vez aquí ¿Acaso no lo viste venir? Él te ama de verdad Ana Paula Ok También que es bien feo el huevón, ¿no? Y bien difícil que consiga otra flaca bonita como tú Pero el puto el guante ama Alan, ¿qué pendejada hiciste? ¿Qué cosa? Este tipo de servicios Y él nos contactó Y nos pidió que te pudiésemos cantar esta canción Que él la había compuesto Oye, qué lindo, en serio, gracias Gracias, obviamente, tú por ayudarlo, ¿no? Pero nada, yo tengo que hablar con él ahorita Este, oye, ¿te puedo cantar una canción que estoy practicando? Y me dices, ¿qué tal te parece? A ver, ajá Lo que dice este Es que tú eres mi lugar favorito Sí Ya, bueno, ¿ya has escuchado esta canción de Faradón Love Shady Que dice esta de la panoche y toda esa onda? ¿La has escuchado? ¿Qué? ¿Qué diablos? Sí, sí Ya, bueno, entonces a mí se me ocurrió la idea de cantar esto ¿Qué en serio vas a cantar eso? ¿Pero te parece bonita? O sea, con esa idea ¿No te parece un poco más romántico? No Ok, depende Depende, si se lo cantas solamente a esa persona Que en privado, bueno Pero si es como para un momento así, no Que me encanta tu panoche y tu teta ¿No te parece romántico? La verdad, no mucho Bueno, lo intentamos Pucha, qué triste Está tu panoche y tus tetas Qué bonito, ¿no? Qué bonito Bueno, un fuerte abrazo, amiga Y nos vemos pronto Suerte y habla con Flavio Dale Chau Ok, chau Quiero creer Quiero saber Con quién estás En California En estos momentos Quiero creer Quiero creer Quiero creer Que volverás Que estarás junto a mí en agosto Cuando Vizcarra Abra la cuarentena Eras mi luz Mi despertada Mi lucero Terocal Quiero pegar la suela De mi zapatilla Terocal Quiero pegar la muñeca De mi hermanita Terocal Quiero pegar la madera Que se desquiña Terocal Quiero pegar la suela De mi zapatilla Mamá Quiero inhalar Un poco más De mi terocal Mamá Ya no puedo aguantar No, inhalar Un poco de terocal No le digas a papá No le digas a papá Que robe el terocal De su ferretería No le digas a papá No le digas a papá Que robe el terocal De su oficina Oye Andrés Muy muy mal Otra vez Tendrás que Reponer el terocal De mi oficina Oye Andrés Muy muy mal Tienes dejar de inhalar El terocal Que dejé mi ferretería Tero 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 Tercal Tero Tero Tercal Tero 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 Tercal Tero Tero Tercal La bolsa que me ibas a dar Para mi pan con palta Mejor me la das Para poder inhalar Mi terocal Y juntarme con mis amigos En un puente ¿Para qué? Para inhalar ¡Y delante! Tercal Quiero pegar la suela De mi zapatilla Tercal Quiero pegar la muñeca De mi hermanita Tero Tercal Quiero pegar la muñeca De mi hermanita Tercal Muchachos Final de temporada Seis ganadores Los ganadores El día de hoy ganaron Tercal 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 Gracias.